Voy a apoyarme en esta nota para hablar de una buena noticia, el hecho de que ayer se decidió en Estados Unidos que va a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de México-Estados Unidos-Canadá a partir del día primero de julio. Esta es una muy buena noticia. Pero quiero enmarcarla en todo lo que estamos haciendo en el plan para la reactivación económica, para el bienestar frente a la pandemia del coronavirus. Y a la crisis profunda del modelo neoliberal en el mundo. Cómo la apuesta nuestra, cómo lo que estamos haciendo es, vamos a decir, heterodoxo. Eso no tiene que ver con las recetas que se aplicaban antes y que insisten algunos en que sigamos llevando a la práctica en qué consisten estas recetas. Bueno, pues, en endeudar al país, en rescatar a los de arriba. Ahora no es eso. Nada que ver con ese pasado ominoso, toda esa triste historia del periodo neoliberal. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Y es un modelo nuevo, es economía moral. Puedo hablar de tres elementos generales. Primero, proteger al 70% de los hogares mexicanos, al 70% de las familias mexicanas, de abajo hacia arriba. No olvidemos que nuestra sociedad es piramidal. La base, muchos pobres, luego clases medias y arriba una minoría. No quiero confrontar a los que tienen más posibilidades económicas. No todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. Yo estoy en contra de la corrupción. Que se aclare bien esto. Pero también considero que en una crisis y en cualquier momento, lo primero es apoyar a los más necesitados. Eso es lo más humano. Eso es lo que tiene que ver más con la justicia. Y los mexicanos nos caracterizamos por eso, por ser realmente fraternos. Todos los mexicanos, hasta los más ricos. Son solidarios. Son muy pocos, muy pocos, muy pocos los que se obnubilan, los que se enajenan, los que piensan que el dinero lo es todo. Tienen como Dios al dinero. Pero no es así. Todo el pueblo de México, afortunadamente. Entonces, lo primero es proteger al 70% de la población, de abajo hacia arriba. Lo segundo es, en términos médicos, inyectar recursos pronto para fortalecer la economía popular. Mayo, junio, julio y agosto. Destinar muchísimos recursos a la gente para fortalecer el consumo interno. Que la gente tenga dinero y pueda comprar bienes. Sobre todo, lo fundamental, lo indispensable. Los alimentos, la ropa, lo que más se necesite. ¿Cómo vamos a transferir esos fondos a la población? Eso ya iniciamos. El lunes próximo empiezan a dispersarse los créditos. Vamos a entregar tres millones de créditos a la palabra para reactivar la economía. Vamos también a crear dos millones de nuevos empleos. Lo más pronto posible. Insisto, saliendo de la epidemia del coronavirus, iniciamos la reactivación económica. Y es muy importante que todo esto se va a hacer sin burocratismo. Te va a llegar de manera directa el apoyo a la gente. Esto no lo podrían hacer los gobiernos anteriores, porque el gobierno de antes no estaba preparado para esto. Nosotros desde el inicio decidimos entregar de manera directa, sin intermediarios, los apoyos a la gente. ¿Para qué? Llegaran completos los apoyos, para que no haya corrupción, para que no haya moches. Entonces, de esa manera estamos actuando. Y desde luego vamos a reforzar todos los programas de bienestar, a entregar las becas a los estudiantes. Vamos a volver a entregar por adelantado apoyos a los adultos mayores, a personas con discapacidad. Se va a seguir ampliando el programa Sembrando Vida. Se va a seguir apoyando a los jóvenes, el programa de Jóvenes Construyendo en el Futuro, dándoles trabajo como aprendices para que tengan ocupación y, entre otras cosas, no se vean en la necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas de la delincuencia. Bueno, eso es lo segundo. Y lo tercero es también cómo se va a apoyar al 30% de la población o el 30% de las familias. Ya hablé de darle prioridad al 70%. Pero también cómo vamos a garantizar que tengan tranquilidad, bienestar, incluso que puedan hacer negocios los del 30% de arriba, clase media media, una parte, clase media alta y las grandes corporaciones económicas y comerciales. Diez acciones que les benefician, de manera directa o de manera indirecta. Primero, que no haya corrupción ni impunidad. Eso le ayuda a todos y le ayuda también a los de arriba. Piso parejo, que no haya influyentismo para que el que quiera hacer un negocio tenga igual trato que cualquier otro, que no haya preferencia, que se garanticen condiciones de igualdad. Dos, reducir el gasto del gobierno a la sociedad porque esto ayuda. Imagínense si alguien de la clase media, un mediano empresario anda buscando hacer un negocio legítimo, legal y se entera de que el presidente tiene un avión de 120, de 130 millones de dólares. es indigno, es ofende, pues vamos a reducir el gasto del gobierno. Ya lo estamos haciendo, pero todavía se va a reducir más el gasto del gobierno para poder liberar fondos al desarrollo. Tres, garantizar las libertades porque no vamos nosotros a limitar ninguna libertad, al contrario, este es un país de mujeres y de hombres libres y el gobierno no va a reprimir porque han llevado a cabo modelos económicos con el uso de la fuerza, de la mano dura, con la dictadura. no voy a recordar en dónde ha pasado eso, pero nosotros luchamos por la democracia para construir una auténtica, una verdadera democracia, no para establecer una dictadura. Entonces, se garantizan las libertades, todas las libertades, cero censura, cero represión. Cuatro, un verdadero estado de derecho, no como antes, que era un estado de chueco, de cohecho. Ahora, la fiscalía es independiente, antes el procurador recibía órdenes del presidente, ahora no, germanero es independiente, el poder judicial es independiente, la Suprema Corte de Justicia. Antes, por este teléfono, se comunicaba el presidente con el presidente de la corte y le daba instrucciones, ahora ya no es así, ahora hay una auténtica división de poderes, hay equilibrio entre los poderes, hay estado de derecho, lo que decían los liberales, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Cinco, la paz con justicia, eso es muy importante, es algo valiosísimo vivir en paz. imagínense, imagínense, si tenemos bienes, pero nos secuestran, nos quitan nuestra libertad, sufrimos, padecemos, eso no, estamos buscando garantizar a todo el pueblo de México la tranquilidad, la paz, y esto se logra con justicia social, la paz es fruto de la justicia, eso se ofrece, eso se va a seguir garantizando, que no haya aumentos de impuestos, esto ayuda mucho, ¿qué pasó en el sexenio anterior? Hubo una reforma fiscal, aumentaron los impuestos, ahora no, no va a haber aumentos de impuestos ni van a haber impuestos nuevos, seis, no aumentar los precios de los combustibles, ya no, van a haber gasolinazos, al contrario, ahorita la gasolina está más barata que antes, y lo mismo el diésel, y no va a aumentar la luz en términos reales, ni el gas, eso ayuda a todos. Ocho, están bajando las tasas de interés, cuando llegamos estaban casi a 8% la tasa del Banco de México, cuando llegamos al gobierno, ha habido una disminución de 2%, está en 6%, fíjense que tengo la duda, si cuando llegamos estaba en 7.5% o en 8%, de lo que no tengo duda es que ha bajado y que está en 6%, la tasa de interés del Banco de México, que es la que sirve para regular las tasas de interés que utilizan los bancos para otorgar los créditos. Nueve, hay inversión en obras públicas y va a haber más inversión en obras públicas. Imagínense, se está construyendo el aeropuerto, lo está construyendo el ejército, sí, pero el cemento se le compra a Cemex, el acero se le compra a Industriales de Monterrey. Ya se entregó el primer tramo del contrato del Tren Maya a una empresa mexicana asociada con una empresa china. Se van a crear nada más en ese tramo 30 mil empleos. En una semana se entrega el segundo tramo, otros 30 mil empleos. Este año los cinco tramos vamos a estar hablando de 150 mil empleos y a empresas en su mayoría mexicanas para fortalecer la economía sobre todo para ayudar al sureste que es la región más abandonada históricamente del país. Entonces, también hay inversión privada en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en la construcción de viviendas, en todo hay inversión del sector privado. Y por último, se logró, como decía al principio, que se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Esto nos va a ayudar mucho. Va a entrar en vigor el día primero de julio muy a tiempo porque esto va a significar reactivar la economía pronto. Nada más pensemos que las empresas maquiladoras que se dedican a la exportación ocupan a tres millones de trabajadores mexicanos. nada más la industria automotriz y la industria de autopartes que está integrada con la economía de Estados Unidos. Un millón de empleos. Entonces, con lo del Tratado, todo esto se va a potenciar. Más inversión, más empleos, más bienestar y, desde luego, más crecimiento económico. con el Tratado y con las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la economía familiar, vamos a frenar a detener la caída de la economía. Todo esto que se ha producido, se ha generado por la pandemia del coronavirus. Sí, va a caer la economía, pero vamos rápido. a mejorar la situación económica. Es decir, va a haber rápido un retorno a la normalidad económica, sobre todo al bienestar, que es lo que más nos importa. A que seamos todos felices. Yo termino pues solo recomendándoles que no dejen de estar viendo los programas de información. Ya se incorporó el programa de información de créditos y de bienestar de seis a siete de la tarde-noche y de siete a ocho es la información por ahora más indispensable, la que tiene que ver con las medidas que se están tomando para enfrentar la epidemia, la pandemia del coronavirus. lo que informa el doctor Hugo López Gatell. Hay que estar ahí y también hacer caso a todas las recomendaciones. Ya falta poco y sí hay futuro. Ya estamos viendo la luz a la salida del túnel. Yo les mando un abrazo, fraterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!